Capricornio te da tirada semanal y bueno vas a estar iniciando la semana con un muy buen equilibrio financiero, cuidado con gastar de más, cuidado con gastar en cosas innecesarias, no te confíes demasiado ya que a veces el dinero llega, a veces se va, entonces hay que tener cuidado con malgastarlo. Yo veo también aquí a mediados de semana que te puedas comunicar con una mujer, con una mujer muy sensible, muy agradable y que en realidad te gusta mucho o te agrada, sin embargo me habla aquí de cierta ilusión que son simplemente deseos y que está solamente en tu imaginación. No te hagas demasiadas ilusiones Capricornio, tú tienes mucho para dar, mucho para ofrecer y tal vez esta persona no sea para ti, no le insistas, si realmente esta persona te quisiera se comunicaría contigo. No la sigas buscando o no lo sigas buscando, me habla más de la presencia de una mujer, así que puede ser un hombre, puede ser un hombre también, claro. Entonces, sí, cuidado con ilusionarte además con esta persona que es muy sensible y muy atractiva. Hay sin embargo por otro lado, me habla aquí la presencia de otra mujer, de otro hombre que realmente sí te quiere, sí te aprecia. Entonces, inténtale por este lado, mira que a final de semana yo creo que sí vas a estar atreviéndote, arriesgándote a iniciar una nueva relación con esta otra persona que realmente sí te valora y que muy probablemente tienen muchas cosas en común y te puede traer mucha abundancia porque ambos son muy trabajadores, muy equilibrados, muy centrados en lo que quieren, racionales por decirlo así. Entonces, sí hacen un excelente mancuerna, sí de este lado, sí veo mucha oportunidad e incluso te digo, como por el jueves o el viernes vas a estar teniendo algún vínculo cercano, algún tipo de encuentro amoroso y que te va a dejar en claro que realmente eso es lo que necesitas, equilibrio, capricornio, equilibrio y paz en tu vida, armonía en una relación, no ilusiones, perdón, no ilusiones vanas. Entonces, aprovecha, aprovecha, yo creo que el mundo te da muchas oportunidades, te da, en esta semana te va a dar muchas oportunidades de inicio. Céntrate en eso, céntrate en las relaciones reales, en los trabajos, en tu trabajo, en tu profesión, olvida las ilusiones efímeras, esas no te convienen y no te sirven. Cuidado con el final de semana porque veo un sábado y domingo también un tanto peligrosos para ti. Si puedes evitar los tumultos, si puedes evitar también situaciones en las que, sí, sobre todo donde haya mucha gente, porque sí puede surgir ahí algún percance que te puede causar algún daño. De verdad te lo digo, si puedes evitar salir, hazlo porque, o al menos no vayas a lugares muy concurridos, trata de estar en tu casa mejor porque sí, sí lo noto algo peligrosillo. Entonces, ten mucho cuidado Capri, el fin de semana y en sí es una semana excelente con muchos frutos, con muchos inicios, te digo, sobre todo esta persona que se te puede presentar. Claro, si lo intentas porque también veo, como te digo, cierto deseo de tu parte por otra persona. Entonces, ahí ya depende de tu acción. Pero de ahí en fuera, todo lo demás está bien, a excepción del fin de semana, ten cuidado, nada más. Y bueno, aprovecha, aprovecha todo lo que la tierra te da, todo lo que la vida te da, todo lo que las oportunidades que se presentan, a veces solo se presentan una vez en la vida. Tómalas, tómalas porque después te puedes arrepentir. Ok, entonces un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Gracias.